El texto que acabamos de escuchar del Evangelio de hoy puede confundirnos un poco, porque lo escuchamos a Jesús hablar más, pareciera con cierta violencia, no habla de un fuego que Él trae, que le gustaría que arda, prender todo fuego. Pero ¿a qué se refiere? Hay que interpretarlo, ¿no es cierto? No es literalmente causar un incendio. Sí, un incendio, pero de otro tipo. Se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nosotros hemos recibido en el día del bautismo, de la confirmación y también en cada sacramento que celebramos día a día. Ese mismo Espíritu que nos acompaña en todo momento y nos ayuda a dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. A ese fuego se refiere Jesús. También se refiere al fuego de su bautismo. Ese bautismo sería, bueno, ser sepultado en la muerte y luego resucitar, ¿no es cierto? El escándalo de la cruz. Ese es el fuego también que Él está esperando. Se refiere a lo que Él le va a ocurrir. Ese fuego también nos acompaña a nosotros, no solamente signo del Espíritu Santo, sino también de esa pasión, de ese ardor que cada uno de nosotros tiene que tener para anunciarlo a Jesús, para anunciar el reino. Cuando esto ocurre, nuestra vida es muy distinta. No nos acomodamos, estamos dispuestos a ser serviciales, a anunciar el reino a tiempo y a destiempo. En fin, lo que decíamos la semana anterior, ¿se acuerdan de esto de vivir como peregrinos ligeros de equipaje, movidos por su Espíritu Santo, le podemos agregar en esta semana? Pero fíjense que explicado así se ve hermoso y muy ideal, ¿no? Qué bonito todo. El problema es cuando vienen las dificultades, sí, los problemas, las crisis, las cruces, que a todos nos toca atravesar en esta vida. Y generalmente no es una sola, son dos, tres, son múltiples. Por eso nos vamos a trasladar por un ratito a la primera lectura, al pobre profeta Jeremías, que es arrojado a un pozo, y que ni siquiera tenía agua el pozo. El pozo, la Escritura se encarga de aclarar que había lodo, había barro. Y ahí está, queda como prisionero. ¿Por qué le hicieron eso al profeta Jeremías? Porque decía la verdad. Decía verdades que el pueblo de Israel no quería escuchar. Sin embargo, la mano de Dios lo termina salvando. Palabras más, palabras menos al profeta Jeremías. Y logra salir de ahí. Pero cada vez que tengamos que enfrentar, que decir la verdad, que luchar en este mundo por la justicia, por el reino de Dios que va creciendo día a día, nos va a pasar algo como esto. Quizás no literalmente, ser tirados a un pozo y con lodo y con barro. Pero esa sensación que el salmo que recién rezábamos y cantábamos, ahí de la mano de David, también muy bien, habla de ese barro, ese lodo. Nos va a acompañar siempre. Esa sensación como que faltan cinco para el peso siempre. Siempre hay alguna cosa que no... Bueno, eso es propio de nuestra humanidad. Es propio de nuestra debilidad. Nos va a acompañar en todo momento. Hay de nosotros, si el Espíritu Santo, ese fuego expresado hoy por Jesús en el Evangelio, no viene en ayuda de nuestra debilidad. Porque ahí sí quedaríamos sumergidos, sepultados en ese pozo, en el lodo, en el barro. Ese barro puede dar mucho fruto con el amor, con la gracia de Dios. Por eso, hoy le volvemos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos anime. Pero no solo que nos dé ánimo, así diciendo que te vaya bien, yo te bendigo. No, no, animar en el sentido de ánima, en la palabra alma, que mueva nuestro espíritu para amar, para reconciliarnos, para hacer el bien, para dar testimonio en esta tierra. Hay una diferencia tan grande entre las personas que están animadas por el Espíritu de Dios, vale decir, movidas por Dios mismo, y aquellas que hacen las cosas por su propia cuenta. En un principio puede parecer que funciona, pero a la larga, solo la obra de Dios se sostiene en el tiempo. Ya lo enseñaba Jesús, por los frutos los conocerán. Todo aquello que es de Dios perdura en el tiempo, y es estable. Y el Señor se las ingenia para que se sostenga en el tiempo. Aquellas cosas que son nuestras, que son humanas, que son criterios personales, egoísmo, y todo eso, dura poco tiempo. Generalmente brilla mucho a la luz del mundo, a la vista general, pero tiene poca profundidad. Bueno, ese fuego interior, esa profundidad, te la da siempre el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Sería la pregunta entonces. Profundizar nuestra oración, nuestro encuentro con Jesús, nuestras obras de caridad, nuestro encuentro con la comunidad. La pandemia que hemos atravesado, y hoy ya nos animamos a decirlo con más ganas, ¿no es cierto?, con más letras, hemos atravesado, ¿no?, como un tiempo pasado. Bueno, ha debilitado mucho nuestros vínculos, nuestros lazos. Solo el Espíritu Santo puede volver a unirnos y a reunirnos con esa alegría que es propia de Dios. Más allá de las crisis, problemas, cruces, el Espíritu de Dios siempre nos conduce a la alegría. Incluso en aquellos momentos que hay que anunciar por ahí malas noticias, como le pasó a Jeremías. Pero la conciencia dijo lo que el Señor le pedía y luego fue rescatado por Dios. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo y sin embargo tenemos que estar atentos para no perder ese don de la alegría, de la paciencia, de la paz que Cristo viene a traer. Fíjense que Jesús menciona en el Evangelio la palabra paz, pero la paz de Jesús es distinta a la paz de este mundo. Y acá se pone un ejemplo, después que en una familia los miembros van a estar peleados, van a estar divididos, pero no se refiere a estar peleado porque vos sos de River, este es de Boca, este es de Independiente. No, o no se refiere a porque yo estoy con tal partido político y vos estás con el otro y vos no los podés ni ver. No, se está refiriendo a algo más profundo, se está refiriendo al reino. La pelea, la división está entre los que tienen fe, entre los que creen en Dios, los que confían en Él y los que no. Y a esa división se refiere. En definitiva, los textos de la palabra de Dios en este domingo número 20, durante el año, nos invitan a tomar postura, a tomar una decisión. O estoy de este lado, estoy con Jesús, con su Santo Espíritu y quiero anunciar su reino, estar del lado del bien y combatir el mal en mi propia vida y en el mundo, o me sumo, bueno, a lo que me puede ofrecer el mundo hoy, que es acomodarse, estar tranquilos, no hay ningún problema, esa es la paz del mundo. Y es la apariencia, seguramente no vas a tener problemas en el corto plazo, pero a la larga eso no se mantiene en el tiempo, eso no perdura. De allí, la división que viene a traer Jesús, se refiere a eso, a lo esencial, a lo medular, a la fe. ¿Por qué? ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Esa es la pelea, esa es la batalla, es la histórica batalla que hay en este mundo entre el bien y el mal. La diferencia es que nosotros, los que hemos sido bautizados, sabemos que a la larga el bien siempre triunfa. No somos maniqueos que decimos que el bien y el mal están y tienen el mismo poder. No, nosotros creemos vivamente que el bien es mucho más poderoso. Y a uno le podría decir, pero Padre Nicolás, miremos el mundo de hoy y pareciera que el mal siempre triunfa, las malas costumbres, los malos ejemplos. Es más, hasta si era un poco como para desanimarse. Bueno, no, el reino crece en lo pequeño, crece en el medio del trigo y de la cizaña, en el medio de la maleza. Hay que circular, peregrinar por esta vida corriendo injusticias, corriendo dificultades, pero no comprando lo que el mundo de hoy nos vende. Porque entonces nuestra tristeza va a ser grande. Al principio parece que compramos una moneda linda, pero la moneda no vale nada. Está devaluada, es una moneda trucha, no podés comprar nada con eso. La moneda de Jesús es distinta, tiene valor y vale siempre, en todo momento. Es una moneda que no se mide en dinero o así, no se puede contabilizar. Es su espíritu, es el amor, son las obras que nos vamos a llevar al cielo, es la caridad que podamos vivir en esta tierra. Todo eso lo genera el Espíritu Santo en nosotros si estamos dispuestos y somos obedientes a la voluntad de Dios. Ojalá hoy, una vez más, podamos volver a escuchar la voz del Señor, que nos invita a decirle que sí, que estamos siempre de su lado y a su lado. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.